Yo siento, ese primer beso que me diste justo cuando era el momento Y a pesar del tiempo, vuelvo y te confieso Sigue siendo absurda tu pregunta necia de por qué te quiero Que por qué te quiero, son mil cosas a la vez Es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué Que por qué te quiero, culpado es tu corazón Inventaste un sueño, tu beso y tu dueño, tu luna y tu sol Que por qué te quiero, son tantos motivos Fui como un cielo, fui luz en tu sombra, fui más que el amigo Amigo supiste dominar tu miedo Y con ti te honra de demostrarte por qué te quiero Gracias por ver el video